Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Padilla Blog y bueno, ya se acabó el verano, así que hoy te presento nuevas opciones para ti para este otoño 2018. La primera opción que te presento es este outfit. Es un traje en color vino, corto, de manga larga, ajustado al cuerpo. Lleva un zipper en el centro, lo cual te da la oportunidad de usarlo con un poco de escote o simplemente llevar el zipper hasta la parte de arriba para que se haga un poco el efecto torter neck en el área del cuello, dándole el toque de elegancia. Puedes llevarlo solo, también puedes combinarlo con unas medias o leggings en color negro. El segundo outfit que te presento es este palazo blanco largo, alto en la cintura, en combinación con una camisa manga larga. En la camisa vemos el color azul navy, uno de los colores que más está predominando en esta temporada de otoño 2018. Para este tercer outfit te presento el color olivo, también considerado como uno de los colores más predominantes para este otoño 2018. En esta ocasión lo vemos en una falda corta en estilo corte sirena, acompañada con un bodysuit color negro. Estos colores juntos en el outfit te harán lucir mucho más elegante. Es imposible no hablar de botas para esta temporada de otoño. En esta cuarta opción te presento unas botas altas en color marrón junto a este vestido muy casual color blanco. Un vestido blanco casual es una pieza que toda mujer debe tener en su guardarropa. El blanco siempre será un color básico para cada outfit, el cual te hará sentir y lucir mucho más jovial. Te presento el color blanco en este bodysuit acompañado con este palazo en color verde limón con un diseño en el ruedo, lo cual lo hace lucir más estilizado y elegante. El otoño no en todas partes del mundo es muy frío. Aquí te presento esta opción de traje corto en estampado. Es un look muy relajado pero también a la vez te hace lucir más elegante. Lo puedes utilizar de día o de noche, todo va a depender de los accesorios que combinen a este vestido. Puedes utilizarlo también con botas o como bien hice yo con unas sandalias altas. Las chaquetas es una de las piezas que más predominan para la temporada de otoño. Aquí te presento esta chaqueta con un estampado de hojas junto a este jean en color negro. Esta chaqueta también pudiera estar acompañada con unos jeans color azul o con una falda corta. Bueno, ahí vimos muchos de los estilos para mi propuesta en este otoño 2018. Aquí vimos colores como el oliva, el color vino, el blanco, nunca está de más. Pero esperen, esperen el próximo video. Esta fue la primera parte. Vamos a hacer una segunda parte de opciones para este otoño 2018. Y quiero agradecer bien especial a Bon Bon Boutique. Ya que ellos son los encargados de siempre vestirme para cada uno de mis videos. Y también todos los vestuarios que vieron en este video los consiguen allí. Ellos están ubicados en el 1323 Florida Mall Avery. Allí puedes conseguir, mira, gran variedad. También tienen accesorios, cuentan con muchas cosas hermosas. Así que date cita para que obtengas el tuyo. Y recuerda, si este video te gustó y fue de tu agrado, no olvides darle like y suscribirte también a mi canal. Porque vengo con la segunda parte de los estilos de mi propuesta para este otoño 2018. Será hasta una próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!